Dos mujeres de 64 y 86 años y dos hombres de 65 y 70 murieron de COVID-19 según las últimas cifras reportadas por el distrito al Ministerio de Salud. En el registro también se evidencia la recuperación de 105 pacientes que le han ganado la batalla al mortal virus y han superado sus síntomas. Sin embargo, los contagios no se detienen y hoy el puerto petrolero amaneció con 132 nuevas personas notificadas, de ellas 45 mujeres y 87 hombres. Lo que complica el panorama actual de la pandemia en esta zona del Magdalena Medio con 1.594 situaciones activas a la fecha. Entretanto, en Santander, los contagiados este miércoles fueron 586 personas, donde Barranca Bermeca, después de Bucaramanga, fue la más afectada.